¿Qué pasa? ¿Por qué tanto misterio? Déjenos solos, Rufino. Sí. ¿Para qué me mandaste a llamar a Urrieta? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te diste esos golpes? Aunque no lo creas, Sacramento, siempre he admirado tu honestidad. Yo sé que tú y yo no vemos la vida de la misma manera, pero sé que no eres ningún cobarde. ¿Qué quieres, Urrieta? ¿O me mandaste a llamar solo para alabarme? No. Te mandé a llamar porque el hombre que me dio esta paliza es el mismo que mató a Francisco Lozada. ¿De quién hablas? De un cáncer que está llegando a este pueblo y que va a terminar con toda nueva esperanza, a menos de que tú y yo lo detengamos. ¿Qué pasó, Arsenio? Encontré al Johnny, jefe. Estaba a punto de volarse de Nueva Esperanza. ¿Qué hago con él? ¿Lo elimino? Por favor, no lo haga. Yo puedo explicarle, por favor. No me mate. No, 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 no. Tráeme a ese imbécil y lo quiero vivo. Que nadie te vea con él. Mételo al baúl del carro, no sé. Aquí te veo. Como ordene, jefe. ¿Y esperas que yo te crea este acuerdo de paz, Urrieta? ¿Desde cuándo me ves como un aliado? Estoy preso. Desde aquí no hay mucho que yo pueda hacer para defender a mi gente. Por eso necesito tu ayuda. ¿No será que quieres confundirme? En el pueblo todo el mundo dice que tú mataste a Francisco Lozada. Si yo hubiera matado a Francisco Lozada, lo diría. Tú me conoces. Total, ¿qué puedo perder? ¿30 años más de cárcel? Perderías a Amanda. Ella te perdonó una vez, pero no lo volvería a hacer si se entera que me mataste de nuevo. Qué bueno que la mencionas, porque justamente sobre ella quería hablar contigo. Sé cuánto la quisiste. No hables en pasado, Urrieta. Yo todavía la amo. Y justamente por eso te pido que protegas a Flor de alguien que la está rondando. Necesito que la salves del tal Abel Torres. Bueno, a ver. Lo recibes. Todo esto concuerda perfectamente. ¡Alicia! Hiciste el pedido. Te aseguraste que todo está listo para esta noche. ¿Sí? ¿Pero por qué te ves tan mal geniada? ¿Pasó algo? ¿Te fue mal en el encuentro con Urrieta? Espera el licor de hielo. Necesito descansar. ¿Quién sabe qué le pasa? Está muy brava. Ni siquiera te saludó. Que me trate mal a mí es normal, pero a ti. ¿Será que se dio cuenta de todo? No, no, no. ¿Cómo se te ocurre, Malicia? Mi hija es una fiera. Si se hubiera dado cuenta, nos hubiera reclamado. Abelardo, yo ya no soy capaz de seguir ocultando esto. Yo voy a hablar con Flor y le voy a contar toda la verdad y ver a usted si viene conmigo o no. ¿Quién es? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién es? ¡Hable! Nuestro amigo Abel Torres invitó a sus amigos millonarios a que se gastara una gran fortuna en el bar de las Cuatro Pes, en licor y mujeres. ¿Cómo? ¿Tú aceptaste la ayuda de ese desgraciado? Amanda. Amanda. ¿En qué estabas pensando? Digo, estabas tan distraída que ni cuenta te diste que entramos. ¿Qué pasa, Alicia? Te dije que te encargaras el bar. Sí, lo que pasa es que hay algo más urgente que tienes que saber. ¿Podemos hablar contigo? ¿Quién es? Soy yo. José María. Me alegra ver que ya estás desarrollando tus sentidos. Disculpa que no me anuncié cuando llegué, pero es que... me quedé mirándote. ¿Qué sabes tú de Abel Torres? ¿Y por qué dices que es una amenaza para Amanda? Rufino me dijo que los vio juntos en la oficina de Mariano. Así es. Y la verdad es que nunca me dio buena espina. Aunque me acaba de ofrecer su amistad. No te dejes engañar, Sacramento. Ese tipo no es de fiar, créeme. Y me lo dices tú, Rieta. Tú que amenazaste a Amanda con matarme si ella no volvía contigo. ¡Tú sí eres un hombre de fiar! ¡Hablen, por Dios! Y si no me van a decir nada, lárguense de aquí que estoy bien cansada. ¿Será que tu mal humor es con Abelardo y conmigo? ¿Te enteraste de algo? ¿Volvieron a tomar? No, 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 hija, no. Ni una sola gota, te lo juro. Amanda, se trata de... del Johnny, ¿te acuerdas de él? El delincuente que te hizo meter droga en el merendero de Timotes, ¿no? Él mismo. Él está en Nueva Esperanza y anda merodeando las 4P. Está detrás de Abelardes de mí. Aquí lo tiene, señor. Entonces te querías escapar, malnacido. Pero primero me pusiste en evidencia y te dejaste ver por Sacramento Rojas. En mis tierras. ¿Qué te dije, Johnny? Que con mucho cuidado. Miren, señor, perdóname la vida, por favor. Por favor. ¿Sabes cuál es el problema, Johnny? Que Sacramento ya fue con el chisme con el alcalde. Y me asociaron contigo. Y por esa estupidez pusiste en riesgo mis negocios y a mí. Mire, señor, por favor. Se lo suplico. Perdóname la vida. Si quieres, yo mismo elimino a Sacramento, pero por favor. Perdóname la vida, patrón. Alicia, el Johnny es un criminal. No solamente te metió en el negocio de las drogas, sino que también acabó con el merendero que Sacramento y yo hicimos con tanto esfuerzo. Por su culpa, Sacramento terminó en la cárcel. Yo lo sé, Amanda. Yo lo sé y por eso me sentía en la necesidad de... de contarte que el Johnny está en Nueva Esperanza. ¿Y qué es lo que quiere ser feliz con ustedes? Díganme la verdad, por favor. Están vendiendo drogas en las 4P. Están metidos en esos negocios sucios. Hazme caso, Sacramento. Yo sé lo que te digo, ese tipo es una amenaza. Y tú eres un santo frente a Abel Torres. Él pretende ser alguien que no es. Yo siempre doy la cara. ¿Y no se te hace raro que de un día para otro llegue un millonario a Nueva Esperanza invertir su dinero? El petróleo siempre ha atraído a muchos empresarios. Sí, tú lo has dicho, el petróleo. Pero él no está invirtiendo en el petróleo. Sus negocios han sido un poco misteriosos. ¿Y tú cómo sabes tanto sobre Abel Torres? Si cuando él llegó a este pueblo tú ya estabas preso. Porque vino a verme a mi celda. Y me juró que iba a acabar conmigo. Y con todo lo que esté en Nueva Esperanza, incluyendo a Flor. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué quiere hacerle daño a Flor? Porque me quiere hacer daño a mí. Qué mejor manera de hacerme daño que... con la mujer que más amo en la vida. ¿Y tú qué le hiciste? ¿Por qué quiere vengarse de ti, Gurrieta? No tengo idea. Lo único que sé es que desde aquí adentro yo no puedo hacer nada. Y tú eres la única salvación de Flor, sacerdote. Ya se acercó a ella. Los vi juntos en el hotel de Nueva Esperanza. Desayunando. Seguramente la está tratando de deslumbrar con sus... historias de héroes salvador. Tienes que protegerla, Sacramento. Su vida está en tus manos. Tienes que protegerla. Tienes que protegerla,inchando el deporte. Has. Tienes que protegerla.